Oración de la Mañana Lunes 12 de Diciembre de 2022 Concédenos Dios Todopoderoso Que la cercana celebración del nacimiento de tu Hijo Nos obtenga un remedio de la vida presente Y tu premio en la eternidad Amén Señor y Dios mío, te adoro profundamente Te doy gracias por haberme creado Por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy Concédeme tu ayuda para servirte con amor No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir De las ocasiones de pecar Amén